Nos comunicamos por teléfono para saber más de ciertos planes culturales Complementamos esta agenda siempre interesante en la comarca andina Y para hablar de una variedad de circo Está en línea Porter, artista del Centro Cultural Eduardo Galeano Buen día, Robert Imaca, te saludamos, Porter, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo va? Gracias ahí por la posibilidad Por supuesto, semana a semana actualizamos Tratamos de no marearnos, así que vamos despacito ¿A quiénes han convocado en esta variedad, en esta disciplina circense, Porter Que crece cada vez más en la comarca? Estamos convocando a una variedad que habla sobre el circo Va a haber varios artistas, profes del Centro Cultural Galeano Silvina Rey, Nahuel Garante, Facundo Morina, que soy yo, Porter Y vamos a estar como contando la historia del circo desde el comienzo Desde la época medieval Ahí va Hasta pasando por el proceso de lo que fueron las carpas del circo tradicional El circo tradicional y lo que es ahora más el circo contemporáneo Por decirlo de alguna manera Claro, que copado, o sea, esto en formato varioteque, para quienes no saben Es, se trata como de un compilado de números, ¿no? De shows unipersonales o tal vez con distintas grupalidades Que es... Es como una... Trapezo, T, las distintas disciplinas Y que además, a partir de esto, como dice Maca A partir de la dinámica propia de la varité Poder hacer esta historicidad, ¿no? Ir mostrando esto Y que debe haber tenido diferentes características Bastante marcadas con el paso del tiempo Sí, empieza desde el circo con animales De un formato y un estereotipo de actuación y de seres Que fue cambiando Que ahora es más diverso Como más a lo onírico Por decirlo así Ajá Claro, como yéndose... Eso, por un lado, afortunadamente Digamos, el circo con animales Ya está así, afortunadamente Casi en extinción, ¿no? Y que ha ido... Igual hay como ciertos elementos Y seguramente en la varité Con una fuerte presencia de los clown Hay algo que se ha como mantenido, ¿no? Por ejemplo, desde ahí El clown es casi un elemento permanente, ¿no? Sí, es como el más... Que fue mutando Asegú en las formas del circo Como el que llevó Siempre este... Esa magia del circo también Uno va al circo Quiere ver payasos Claro Claro, claro Y también... Y bien Y esto Que mencionabas así Por el lado Por cierta línea Mazonética Más en lo que tiene que ver Con cierta... Surrealismo Podríamos llegar a decir ¿No? También presente Sí, como más en sueño Más... No sé cómo explicar Sí, sí, sí Está bueno como... Llegarse Anima... Como también ver otras cosas Animarse a ver otras cosas Y desde ahí sacar un... Un pensamiento De lo que es el circo Porque a veces preguntamos Yo soy profe Y le pregunto a mis alumnes ¿Qué es el circo? Y... Y... Y hay unas ideas Como que, bueno Son los animales Son... La carpa del circo Y... Y bueno La cultura del circo Está creciendo Como mundialmente Y bueno Acá la comarca No... No se queda atrás También en ese crecimiento Eso te queríamos preguntar Antes de despedirte Porter ¿Cómo planean Esta primavera Verano 2022-2023 De acuerdo a los espectáculos Ircenses En la carpa de teatro Y también en los festivales Que han hecho De circumbia U otras... Otros eventos semejantes ¿Se van a repetir En esta temporada? Sí, hay una novedad Que es que La carpa de teatro Está ahí Planeando Levantarse de nuevo Después de la pandemia Y ahí ya habría Como la... Habría seis espectáculos Por semana De nuevo De enero a febrero Por lo que es la carpa Y el centro cultural Del galleno También va a estar Haciendo actividades Ahí todo el... Todo el verano Y está el barco Sin capitán Que es un encuentro De circo Que se hace en la montaña En un lugar Que se llama Mamalita Que Trae gente De todo el país De la cultura Del circo Se llama Balco sin capitán Convención del circo Y otras magias Maravilloso Gracias Gracias Porter Hagamos entonces La invitación Para esta varieté Y dejamos ahí Que ensayen Porque ya se escuchan Musiquitas de fondo Estoy ensayando Con el de Wande Que es el otro proyecto En el que estoy Domingo 6 a las 19 horas En el centro cultural Eduardo Galeano Con él y Dorreo Te esperamos ahí Para disfrutar De la magia Del circo Y compartir ahí En familia Bueno Hasta la próxima Porter Gracias 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 a ustedes Por la apertura Un abrazo Ahí estamos Hablando con Porter Entonces Recordando Es el próximo Domingo La convocatoria Para la varieté Del circo Domingo a las 19 A la gorra En el centro cultural Eduardo Galeano